Estás en sintonía con WCATV, tu canal hispano. Estás en sintonía con WCATV, tu canal hispano. Estás en sintonía con WCATV, tu canal hispano. Hoy sí, estamos listos con Tony Martínez, el hombre de más en vivo, que hoy está rodeado de mujeres. Le encanta estar rodeado de mujeres a Tony. Ay, papá, esto es parte del trabajo, imagínense. Que es sacrificio. Que es la oportunidad para trabajar así, ¿verdad? Bueno, gracias, Dani, por estar aquí y darme la oportunidad para compartir con ustedes a través de Ritmo Guanaco. Y hoy estoy acompañado con las bellezas latinas de Boston 2011. Entonces, si me dan la oportunidad de presentarlas toditas aquí, empezamos con Brenda Peña de Venezuela. Saludos y gracias por estar con nosotros. Gracias, un saludo para todos. Seguro, seguro. Y también tenemos a Jordania Abel, que es latina de Estados Unidos. Saludos, Jordina. Muchas gracias por tenernos aquí y darnos la oportunidad de mis bellezas. Y Mani Sorte está aquí con nosotros. Seguro que sí. Gracias por estar con nosotros. Y también tenemos a Madeline González, de la República Dominicana. Muchos saludos. Hola, mi nombre, como él dijo, es Madeline. Estoy representando a la República Dominicana, muy orgullosamente. Muy bien, eso, bien. Y finalmente tenemos a Vianni Díaz. Perdón, dale, Vianni Díaz, de la República. Saludos, mi gente. Mi nombre es Vianni Díaz. Estoy representando a la República Dominicana. Y muchas gracias por tenernos acá. Seguro que sí. Gracias por estar con nosotros. Y finalmente, obviamente, el hombre que lo hace todo posible, Mani Sorte. Mani, gracias por estar con nosotros aquí. Sí, muchísimas gracias, Ritmo Bonaco, por extendernos esta invitación a presentar a algunas de las chicas que van a competir este 27 de agosto en el certamen que por primera vez se realiza, Mis Bellezas Latinas Boston. Así que venimos aquí a darles una pequeña demostración de lo que van a poder ustedes tener esa noche. El aperitivo, el aperitivo. El aperitivo. Sí, una probadita nada más para que se piquen. Qué bien, qué bien. Entonces, el evento es el 27 de agosto, ¿verdad? Que ya pronto y ya estamos promocionando en todos lados, ¿verdad? Sí, el 27 de agosto en el Silver Fox empieza el show a las 7 de la noche. Así que tienen que estar ahí puntuales porque va a ser un evento a casa llena, así que no se pueden quedar afuera. Qué bien. Entonces, yo quiero preguntarle unas preguntitas por aquí, a ver qué me dicen las candidatas. Vamos a empezar con Madeline, que está ahí al ladito de Mani. ¿Qué estás haciendo para prepararte para Mis Bellezas Latinas? De todo un poco. Ha sido una experiencia inolvidable. Tenemos práctica todos los domingos y ahí cogemos clases de coreografía, de pasarela. También al igual en casa es práctica y práctica. En el espejo, en el baño, en todas partes. Qué bien, qué bien. Entonces, le pregunto, Vianney, ¿ha tenido que coger una dieta o algo? Porque, o sea, estas cosas de belleza, o sea, tengo que estar ahí en la línea, como se dice. Sí, no, claro. Una dieta bien estricta porque a mí me encanta comer. Soy dominicana. Lo que el arroz y las cosas dulces me encantan, pero he estado haciendo un esfuerzo para llevar una dieta estricta y yendo al gimnasio saludable, una dieta saludable. Seguro, seguro. Y los tostones, los chicharrones. Se quedan para otro día. Ay, 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 entiendo, entiendo, entiendo. Entonces, Brenda, háblame. ¿Tu primera competencia, la primera vez que compites en algo así? No es la primera vez que compito, pero sí es la primera vez ya en Estados Unidos. Es la primera vez que compito en algo de belleza. ¿Y qué se espera, qué se espera? ¿Qué es lo más que te tiene como nerviosa para el evento? Bueno, hasta ahora nada me tiene nerviosa porque yo soy de las que agarra el nervio en el momento que ya está. Antes no. Ok, ok. Muy bien. A mí me gusta eso. Entonces, no hay nerviosismo. Aquí puro confianza. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Por el momento no. Qué bueno, qué bueno. Entonces, Jordania, también te pregunto, para relajarte, para estar preparada para la competencia, ¿Qué tienes en mente antes de caminar la pasarela? ¿Qué vas a hacer? ¿Escuchar música o algo así? ¿O hacer 10 push-ups? ¿Qué tú haces para prepararte antes de caminar para la pasarela? Para serte sincera, la mayoría de veces que estamos, no solamente en pasarela, sino en cualquier evento, yo soy la que siempre está bailando. Seguro que sí. Siempre estoy bailando, siempre estoy cantando. Yo, ¿cómo así te digo? Siempre estoy positiva. Seguro, siempre. Para todo. No matter where, si yo me caigo, yo siempre estoy positiva, me paro y para adelante. Seguro sí. Porque si tú pones tu día positivo, todo te sale positivo en la vida. Amén, amén. Esa es la actitud de tener. Parece que estás lista para las preguntas y todo, ¿verdad? Ahí vamos a ver. Ah, qué bien, qué bien. Entonces, una pregunta aquí generalmente, ¿qué clase de música te gusta? Yo soy una persona que a mí me gusta aprender de todo y me encanta la música cultural, me encanta aprender algo nuevo, algo que venga de la cultura. Seguro. Soy USA latina, pero tengo en mí la cultura, aprender algo bueno. Qué bonito escuchar una salsa, bailar una salsa, un merengue, una bachata, una cumbia, de todo. Seguro que sí. Entonces, hay que traer los zapatos para bailar la noche completa. Lista. Y no se le olvide las sandalias después. Después de los tacones, vienen las zapatitas. Las sandalias ahí tranquilitas. Ah, qué bien, qué bien. Entonces, Madeline, sabemos que van a tener trajes culturales, ¿verdad? Entonces, ¿nos puedes decir un detallito de algún traje que va a tener o un behind the scene, como se dice? A ver, un detallito, un secreto. Sí, 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 un secreto, un secreto. No se lo voy a decir a nadie. Solamente a los televidentes. El traje cultural mío va a ser muy especial. Ah, ok. Bueno, ese secreto está trabajando. Qué bien, qué bien. Sí, es algo muy esperado y algo que va a representar el país que estamos orgullosamente representando cada una. Así que es algo muy esperado y sé que todos los trajes van a estar súper lindos y muy especiales para cada una. Qué bueno, qué bueno. Gracias, Madeline. Bien, entonces, Manny, si yo quiero ir, quiero comprar los boletos, ¿para dónde me tengo que vender? Bueno, tenemos diferentes métodos para que las personas puedan obtener sus boletos. Pueden hacerlo a través de internet, visitando a www.misbellezalatinaboston.com. Hay un enlace directo para comprar sus boletos. También pueden ir a comprarlo a nuestros centros de distribución que están en East Boston, en BYM Graphics y también en la Hacienda Restaurante, orgullosa auspiciadora de Ritmo Guanaco. Y también en Lean, en la vecina Beauty Supply y también en Jamaica Play. Qué bien, qué bien. Y obviamente con las candidatas, si alguno tiene acceso directo a las candidatas en Facebook. Yo iba a decir, hay que buscarlas en Facebook, obviamente, ¿verdad? Tenemos una página de Facebook por ahí, cerquita. Claro, misbellezalatinaboston.com. Perfecto, que ya todo el mundo ya se comunica a través de Twitter, Facebook y ya sabemos que las redes sociales que es la mejor forma de uno comunicarse. Entonces, el evento es 27 de agosto a las 7 de la noche. Sí, sin falta, a las 7 de la noche abren las puertas y empezamos con el show. Esperamos un espectáculo de primera de los que nunca se ha dado aquí en Boston. Así que, que vengan a ver estas hermosuras representando la cultura latina. Seguro que sí. Y un saludito, que se les pase el micrófono, un saludito a los televidentes. Y si acaso, si mami y papi están viendo en casa también, hay que enviarles un saludito. Ok, un saludo a todos los latinos que nos están mirando. Muchas gracias por estar en sintonía. Y acuérdense de ir a misbellezalatinaboston.com y votar por su candidata favorita. Y claro, esa va a ser show. Seguro que sí. Y si quieres, dale, para que enviar saluditos a toditas tienen en sus familias allá. Hola, latinos. Le mando un abrazo muy fuerte a todos que están en sintonía. Y muchas gracias por tenernos acá. Y los espero en el Silver Fox Restaurant el 27 de agosto. Gracias. Seguro. Y Brenda me dice que tengo que comprar el boleto a ella. Ya tengo que comprar el boleto. A mí me tienen que comprar el boleto. El que no necesitan, me buscan en Facebook. O si quieres, yo le doy el teléfono después. Perfecto. Un saludo a todos. Muchas gracias por estar en sintonía y por el apoyo que nos están dando. Y acuérdense de entrar a www.misbellezalatinaboston.com. Perfecto. Y completamos con Jordania. Yo le quiero dar un agradecimiento a todos aquí, a todo Boston, a todos los latinos, por tenernos acá, por apoyarnos en nuestro evento, porque es un evento que no se ha visto en ninguna parte. Qué bien. Quiero que no se lo pierdan y que no dejen de sintonizar a ritmo a Muanaco. Gracias. Muy bien. Gracias, Jordania. Y bueno, se lo agradece a Brenda, a Jordania, a Madeline y a Vianney, y especialmente a Manny, que pone todo esto posible. Y gracias a ustedes por estar con nosotros. Y bueno, ya continuamos con Ritmo a Muanaco. Ahora se lo tiro aquí al hombre que está detrás del micrófono 17 años. Imagínense, ya 17 años y ahora ya estamos en televisión. Dani. Viejito, no, viejito ya. Ah, no, no, para nada. Fresquecito. Llévaselo ahora con Ritmo a Muanaco. Gracias, gracias a Tony Martínez. Todos los días, más en vivo, por este su canal Más TV, canal 26, a las 9 de la mañana y siempre colaborando con el Ritmo a Muanaco, ya que pues nosotros estamos un poco ancladitos aquí con los controles y todo para llevar todo en orden, señores. Bueno.